Saludos amigos míos, buenos días para todos, muy buenos días para cada uno de ustedes. Alexa, ¿qué día es hoy? Alexa, ¿qué día es hoy? Es jueves, 25 de julio. Hoy es jueves 25 de julio, amigos míos. ¿Cuánto queda? No queda nada, se acabó esto, se acabó esto, estamos en la cuenta absolutamente regresiva. Ayer todos los testigos, según anunció Edmundo González Urrutia, todos los testigos tienen su respectiva credencial, lo cual significa que vamos a un proceso electoral cargado de grandes dificultades, cargado de grandes problemas, pero vamos a un proceso electoral. No ha podido la loquetera, no ha podido el desastre, no ha podido la persecución, no han podido detener el proceso electoral en el cual estamos todos los venezolanos incorporados, para bien o para mal. Quiero decir, todos estamos incorporados en un proceso que donde no nos han puesto nada fácil, nada fácil le han puesto a los venezolanos, los señores del gobierno, pero los venezolanos llegaron ya a horas, a días, a días. Hoy comienza la ley seca. Les pido por favor a cada uno de ustedes que logre cuidarse, que guarden las cédulas, que se mantengan, digamos, con cautela. Llevar la vida con cautela cuando el momento es difícil, es duro, es lo lógico, es lo apropiado. Llevar la vida con cautela. Hoy es el cierre de campaña en Caracas, hoy se van a encontrar en las calles de Caracas, de la capital de la república, todos los que aspiran un cambio y los que aspiran que esto continúe absolutamente igual. Los que aspiran un cambio y los que aspiran que esto continúe totalmente igual se encontrarán en las calles de la capital de la república. Bueno, la oposición logró acreditar todos los testigos, según el propio González Urrutia, nos lo ha hecho saber. Esta mañana nuestro querido Luis Suárez nos anunció varias cosas por acá. Estamos a tres días, setenta y seis horas para el veintiocho de julio, cancelada la invitación del canciller de Colombia, los dos observadores brasileños y Alberto Fernández, el canciller de Colombia anunció que tampoco Colombia viene. Así pues que vamos a estar sin representación de estos países. Llegó la hora de Caracas, dice un titular. Gran cierre de campaña con El Mundo y Calvaria Corina, avenida principal, las Mercedes, jueves veinticinco de julio, hoy a las cuatro de la tarde, los ojos del país van a estar atentos a lo que va a pasar en Caracas. Voy a estar con ustedes, mis queridos amigos, hasta las nueve de la mañana, porque tengo una actividad en el voluntariado que es ineludible, es una rueda de prensa, luego una reunión de planificación de trabajo para estar listos para el día domingo. Agradezco mucho, ayer una persona nos regaló, nos donó, está en el exterior, nos donó agua, nos donó una buena cantidad de agua, también mandó a preparar en su casa o mandó no, están preparando en su casa o van a preparar para entregarnos el día sábado una cantidad importante de sándwich de jamón, de queso para llevarle a los testigos. Esto es una cosa que valoramos como muy buena, mis queridos amigos. Bueno, cancelada la invitación del canciller, al canciller de Colombia, los dos observadores brasileños y Alberto Fernández. Hasta hoy, a las once y cincuenta y nueve, tienen la oportunidad de viajar por frontera aquellos que quieran venir a Venezuela. Fernando, muchas gracias. Hoy es el cierre de campaña con la toma de Caracas. La plataforma logró imprimir masivamente las credenciales a lo largo de la noche. Las mismas fueron recibidas por los testigos. Según Diosdado Cabello, como de costumbre, el resultado del primer boletín saldrá de diez a once de la noche. Él dice, Luis, que yo creo que saldrá en la madrugada. Mañana, día clave, instalación de las mesas. Los testigos deben ser aceptados en todos los centros de votación donde estén respectivamente acreditados. Y me dice ya finalmente que Andrés Caleca va a ser testigo de mesa y se elimina la instrucción de llamar a la Junta Nacional Electoral a las seis de la tarde para verificar si se pueden cerrar las mesas. Se ratifica que a las seis de la tarde deben cerrar, salvo que tengan electores en la cola. Tenemos información de última hora que nos hace llegar Luis Suárez acá por el chat. Estoy buscando hasta el final a ver si hay alguna otra información que Luis nos haya querido hacer llegar a todos ustedes, mis queridos amigos. A todos ustedes. Bueno, hay cosas que ustedes conocen y que yo no voy a releer porque tenemos mucha información. Ayer fue un día de poca información. Me dicen que en Valencia no les fue bien, que la Cava tuvo que hacer malabares para poder acomodar a la gente. Los de atrás que vengan un poquito para adelante, los del medio que se muevan un poquito para atrás para poder mostrar a Nicolás Maduro alguna alguna gente en el acto de Valencia. Las encuestas que yo tengo indican que en Valencia se gana, gana Edmundo González Urrutia la elección. En Valencia, en el estado Carabobo. Leo las notas. Edmundo González, todos los testigos consiguieron las credenciales para el veintiocho de julio. El candidato de la Plataforma Unitaria Democrática Edmundo González Urrutia confirmó este veinticuatro de julio que los testigos lograron obtener sus credenciales para estar presente en las treinta mil veintiséis mesas que se instalarán en el país el próximo veintiocho. No, las mesas se van a instalar ya y el veintiocho va a ser la puesta en funcionamiento de las mesas. Los testigos tienen que ir y los miembros de mesa a revisar el material electoral, a dejar instalada todo en el centro de votación, que todo esté listo para que el lunes, el domingo, muy temprano en la mañana puedan estar todos los electores votando. O sea, eso no se deja para última hora, eso se hace días antes, eso debe ser el día de hoy, a más tardar el día de mañana. Retiraron invitación a Alberto Fernández para las presidenciales de Venezuela, no fue él el que no quiso venir, fue el gobierno venezolano que lo llamó y le dijo, usted como que no está muy imparcial, por lo tanto no está, no será bien recibido. El presidente de Argentina, el expresidente decidió no venir para no crear mayores complicaciones con el gobierno venezolano, pero sin duda ayer perdió un amigo, el gobierno de Nicolás Maduro, perdió un amigo. Él dice que le revocaron la invitación para ser veedor electoral por sus declaraciones sobre Maduro. Lea, o leo, en el día de ayer el gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendado por el Consejo Nacional Electoral. Lo llamaron, no venga. Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral. El exmandatario dijo no comprender el malestar expresado por el gobierno de Maduro y tildó la demanda realizada como algo insólito. Colombia tampoco enviará misión de observación electoral para las presidenciales en Venezuela. El canciller Luis Gilberto Murillo confirmó la decisión destacando la falta de tiempo para estructurar una misión con las características técnicas requeridas. A pesar de no poder enviar una misión oficial, Murillo indicó que algunas personalidades colombianas estarán presentes en Venezuela durante las elecciones. El canciller subrayó la importancia de mantener la prudencia y la reserva en este proceso. Esperamos que se puedan superar algunas de las discusiones que hemos escuchado últimamente, pero en esto queremos guardar mucha prudencia, ser muy reservados. Es importante, cero protagonismo, dijeron los colombianos. Eso es la decisión que tomó el gobierno del señor Petro Urrego. La Fola de San Pablo nos dice que el Tribunal Supremo Electoral del Brasil renuncia a monitorear las elecciones de Venezuela tras discursos de Maduro sobre Brasil. Edward, muchísimas gracias. Ante las declaraciones falsas contra las máquinas de votación electrónica brasileñas que, contrariamente a lo que afirman las autoridades venezolanas son auditables y seguras, el Tribunal Superior Electoral no enviará técnicos para responder a una invitación hecha por la Comisión Nacional Electoral de ese país para monitorear las elecciones del próximo domingo. Grandes líderes de la izquierda latinoamericana marcan líneas rojas a Maduro ante unos comercios inciertos. Nicolás Maduro se ha encontrado con la, digamos, la férrea oposición a su discurso exacerbado, de algún modo enloquecido, cuando llamó a un derramamiento de que iba a haber un derramamiento de sangre en Venezuela, eso encendió las alarmas y las encuestas también le aclararon a el presidente Fernández, al presidente Lula, al presidente Petro, que Nicolás Maduro perdió los papeles, se desbocó, ha dicho cosas que no las debe decir un presidente, un presidente de un país y todos se han desmarcado absolutamente de el señor Maduro. Más de cien políticos chilenos se declaran alertas por las elecciones en Venezuela, evidentemente políticos de todo el mundo van a estar atentos a lo que pase en Venezuela. Me dice, saludo, le puedes enviar saludos a mi mamá Nora Castellano, fiel seguidora de usted, con mucho gusto. María Eugenia, felicidades Nora, que Dios te bendiga. A lo mejor ella pide que le dé el saludo en el programa del mediodía a los que están en TikTok, si no pueden ver este programa, el del mediodía no lo pueden ver.